La administración de Biden se enfrentará a una presión cada vez mayor para intervenir y poner fin a esta huelga. Han pasado solo unas pocas horas desde que comenzó, pero los grupos empresariales de todo el país ya están insistiendo en que no puede continuar. Advierten que esta situación se convertirá rápidamente en una crisis económica que no podemos permitirnos, sobre todo al estar tan cerca de entrar en el cuarto trimestre. Acabamos de recibir una declaración del sindicato en la que señalaron que la oferta del empleador quedó muy por debajo de lo que ellos exigen. El sindicato dejó claro que están dispuestos a continuar con la huelga durante el tiempo que sea necesario. Son palabras contundentes, comunes en las primeras horas de una huelga, pero está claro que el sindicato no está dispuesto a hacer concesiones en este momento. Brendan, ¿cuál es tu evaluación y la de tu equipo sobre el impacto potencial en la economía de Estados Unidos? Bueno, hemos visto estimaciones que oscilan entre mil millones y cinco mil millones de dólares en pérdidas por día. Estos puertos suelen manejar alrededor de 75 mil contenedores cada día. Si esta situación se prolonga durante una semana, estaríamos hablando de aproximadamente medio millón de contenedores acumulados, con barcos que estarían anclados fuera de los puertos, esperando la oportunidad para descargar su mercancía. Una vez que la huelga termine, tendrán que despejar esa acumulación, además de gestionar el flujo normal del comercio. Entonces, una huelga de una semana podría requerir hasta un mes para solucionarse por completo. Por eso es crucial resolver esta situación lo más rápido posible para minimizar los daños económicos. El enfoque parece ser, como sugieres, que la administración de Biden tendrá que intervenir y presionar a ambas partes. Todo esto está ocurriendo en vísperas de la elección presidencial crucial de Estados Unidos en noviembre. ¿Cuáles son las implicaciones políticas de esto? Sí, exactamente. Faltan solo cinco semanas para las elecciones. Biden está en una posición complicada. Si decide apoyar al sindicato, corre el riesgo de que la huelga se prolongue durante un largo periodo, lo que podría generar graves consecuencias económicas. Por otro lado, si elige apoyar a los empleadores, se estaría alineando con empresas de propiedad extranjera que han registrado ganancias récord de miles de millones de dólares en los últimos años. Así que la realidad es que no hay una salida fácil políticamente. Será interesante observar cómo este tema se desarrolla durante la campaña electoral entre Harris y Trump y si adoptan posturas similares o diferentes. Políticamente hablando, el momento de esta situación no podría ser más inoportuno para la persona que ocupa la Casa Blanca. Tal cual. Veremos cómo reaccionan los candidatos. Brendan, en este momento estamos viendo imágenes en vivo de los trabajadores portuarios en huelga en las líneas de piquete, con pancartas y carteles en el puerto de Filadelfia. Este es solo uno de los muchos puertos afectados por la huelga a lo largo de las costas este y del Golfo de Estados Unidos. Para los próximos días y semanas, ¿tenemos una idea clara de quién tiene la ventaja en las negociaciones? Parece que los trabajadores sindicalizados creen tener la ventaja por ahora. También hay que considerar la respuesta nacional, en particular cómo los consumidores reaccionan ante esta situación, lo que podría tener consecuencias inflacionarias. ¿Cómo crees que evolucionará el apoyo público a la huelga en los próximos días? Sí, bueno, será interesante ver qué tan pronto la presión económica comienza a sentirse entre los consumidores, los minoristas y los fabricantes. En las semanas previas a esta fecha límite, muchas empresas decidieron aumentar sus inventarios con la esperanza de contar con un margen para hacer frente a una posible interrupción en la cadena de suministro, al menos durante unas semanas. Sin embargo, hay ciertos productos, como los alimentos, que no pueden permanecer almacenados en los barcos por tiempo indefinido sin que comiencen a deteriorarse y se desperdicien por completo. Entonces, al final, la gran preocupación radica en cómo esto puede llegar a afectar al consumidor. Es decir, hay que plantearse qué tan rápido podría este escenario llevar a problemas económicos significativos, justo cuando se acercan las festividades. Esta es una época del año crucial para los minoristas y veremos hasta qué punto se han preparado para lidiar con este desafío si la situación llega a prolongarse por varias semanas o más. Gracias. Gracias.